En búsqueda permanente de las E en la gastroenterología. Se busca motivar y reconocer la participación de los asociados, ideado por la Junta Directiva Actual. Y, bueno, los objetivos es generar una herramienta de autoevaluación sobre los diferentes contenidos ofrecidos por la Asociación Colombiana de Gastroenterología, maximizando la utilidad de dichos eventos en el ejercicio diario. Esa es la idea también, o sea, nosotros pensamos que ese conocimiento tiene que tener la utilidad en la consulta y en la presentación de pacientes y en los problemas que tenemos en el día a día. Y reconocer a los asociados que cumplan con los requisitos de asistencia y de calificación mínima, generándoles un diploma de excelencia, obviamente pues también es la idea decirle a los asociados, miren, ustedes han cumplido, ustedes han querido participar y también han ingresado al módulo de evaluación y en el módulo de evaluación, pues que básicamente siempre estará guiado por las presentaciones, pues vamos a tener un puntaje de al menos el 80%, como lo veremos más adelante. En búsqueda permanente de las E en la gastroenterología.